Familia de Con las Bases Llenas, estamos con el MVP de la serie de campeonato de la Liga Americana, Adolis García. Adolis, felicidades por este premio. Háblame, una serie importante entre Houston. ¿Cómo se vive una rivalidad con ellos y cómo se vive el conectar cuadrangulares a la hora cero? Muchas gracias. No, contento porque pudimos obtener el pase a la serie mundial, que era el objetivo del equipo de Spring Training. Muy contento. Cada vez que uno conecta un home run, en un momento que uno puede ayudar al equipo, uno se siente orgulloso, se siente bien. Y creo que eso es lo que uno se lleva, la alegría de en esos momentos poder ayudar al equipo y obtener victoria. ¿Qué tanto cambia la campaña regular a una postemporada? Creo que es bien diferente, es bien diferente. Creo que aquí hasta los mismos fans se sienten más, ¿sabes? Porque todo es todo o nada, como yo digo, y se siente mucho mejor. Hay una noticia, ¿no?, que se da. Cuando Adolis García en su momento fue designado para asignación, ¿qué pasaba por tu momento? Son momentos difíciles para un pelotero y ve dónde estás en una serie mundial. ¿Qué tanto te afectó a ti en esos momentos? Son momentos difíciles, nadie quiere que eso le pase, ¿no? Pero gracias a Dios y que tenía las personas correctas a mi alrededor, pude sobreponerme y decir que hay que seguir, hay que seguir y hasta que no lo logre no se va a parar y aquí estamos, gracias a Dios. Tus compatriotas, los cubanos, son tremendos jugadores. Vemos que tienes una relación interesante con Randy Arosarena. De hecho, se hacía viral un video donde él estipulaba y decía, yo iría con Adolis para un momento clutch. Cuéntanos, ¿cómo es tu relación con él? Bueno, pues, somos como hermanos. Randy y yo nos llamamos mucho, nos comunicamos mucho. Siempre estamos hablando de los momentos de temporada, de play-off, de todo. Y creo que, tú sabes, él me conoce desde hace varios años ya y sabe cómo yo juego a la pelota y sabe que sí, yo podría ayudar en ese momento, igual que él. Cuando llegan estos momentos, él se crece. Adolis, por último, compartes con Aroldis Chapman, un lanzador que llegó a mitad del equipo, ¿cómo es compartir con él? Oh, el Aroldis es tremendo compañero de equipo, competidor también, trabajador y me siento muy cómodo estando con él en el club. Mándale un mensaje a la comunidad latina y a toda la gente cubana que te apoya. A todos los latinos, seguimos en la serie mundial, ahora vamos a dar lo mejor, sigan pendientes ahí en el televisor que vamos a dar lo mejor de nosotros. Las palabras del MVP de la serie de campeonato. Aroldis.